Y ahora vamos a bailar, la punta costeña, con el Kipper de Guerrero Ya llegó el ritmo punta, desde Honduras llegó pa'ca Ya llegó el ritmo punta, y en Guerrero lo saben menear Ya llegó el ritmo punta, y en Guerrero lo saben menear Lo saca pa' atrás, lo saca pa' atrás, lo mueve pa'lante y lo saca pa' atrás Lo saca pa' atrás, lo mueve pa'lante y lo saca pa' atrás Maqueo Fino, San Juan del Océano Oye Kipper, ok, 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 queremos ver hombres y mujeres bailando la punta costeña Con la mano en la cintura, y la cola pa' atrás Lo saca pa' atrás, lo saca pa' atrás, lo mueve pa'lante y lo saca pa' atrás Lo saca pa' atrás, lo mueve pa'lante y lo saca pa' atrás Lo mueve pa'lante y lo saca pa' atrás 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 ¡Ja, ja! ¡Mil Cien AM! ¡En OMTV! ¡Guerrero! ¡Escucha esto! ¡Y así se goza! ¡En Guerrero en Oaxaca! ¡Ya llegó el ritmo punta y en Guerrero lo saben menear! ¡Ya llegó el ritmo punta y en Guerrero lo saben menear! ¡Lo saca pa' atrás! ¡Lo mueve pa'lante y lo saca pa' atrás! ¡Lo saca pa' atrás! ¡Lo mueve pa'lante y lo saca pa' atrás! ¡Bello Rojas! ¡Y todas sus amigas! ¡Lo saca pa' atrás! ¡Gracias!